Quería daros las gracias por haber venido, esto es una cosa que es una necesidad del Cremio, hay gente que ya ha empezado a hacer cursos por otro sitio, pero aquí en Andalucía nos vemos en la obligación, también con la ayuda de Kefren, lógicamente, de demostrar este curso. Os voy a presentar a Paco, una prevención químico de la fábrica de Kefren, que nos ha acompañado aquí muy amablemente y va a exponer una parte de lo que es el curso. Y luego contamos también con la ayuda inestimable, que si bien tampoco podríamos haber hecho esto, que es Antonio Rubino, que fue el que se vino conmigo a la fábrica, o mejor me fui yo a poner a la fábrica, cargado de botas, a ver cómo podía pegar esto que no podía pegar lo que lo otro. Al final ha salido una cosa buena y con una fábrica con la que trabajamos actualmente, que es lo mejor que puede pasar. Y también contamos, porque aparte del pegamento y la experiencia hace falta también, para un pegado óptimo, hace falta tener algo de maquinaria. Unos buenos clientes nuestros, aparte de ser zapateros, son compañeros de gremio, son unos manitas increíbles, tienen un taller de tonería, es decir, son agobrantes y se han inventado, entre comillas, porque lo han hecho en base a su necesidad y a su experiencia, esa prensa, que sirve pues una prensa con almohadilla profunda para pegar pisos de casco, adaptada, pero bueno, ya lo explicará para Antonio todo, ¿vale? Con la nueva gama de adhesivos, disponer de algo de maquinaria porque va a necesitar la aplicación y el prensado del adhesivo, va a necesitar cierta fuerza que normalmente con un prensado a mano o con una aplicación más rudimentaria pues vamos a tener más problemas. En la gama de productos, para ir ya directamente al grano, realmente tenemos, se han resumido en cinco artículos que son preparadores. En el etiquetado estos cinco productos los tenéis aquí y se etiquetan con el número uno, se está así marcado para que realmente cuando tú lo cojas sepas que es el preparador, mientras que los adhesivos estaban marcados con el número dos. Entonces aquí tenemos en este resumen, que es este mismo resumen que tenemos aquí, realmente tenemos el clean, que es un lavador que sirve para preparar las suelas de TPU, de PVC y también nos sirve como diluidor si en algún momento se os ha secado un poquitín el pegamento porque lo tenéis un ratón en el bote, le puedes echar un poquitín de disolvente o si tienes que limpiar algo. Mientras que no pierde la efectividad del adhesivo, es decir, es completamente compatible con la formulación de disolvente que lleva el adhesivo. El TPU y LED es una imprimación para TPU de polvretano, así que te sirve tanto para el TPU si se quiere pegar luego con adhesivo de G1, adhesivo de contacto, o para el cuero engrasado que tiene problemas de pegado por el tema de la grasa que te va soltando el material por el paso del tiempo. Entonces, al reglandecer el adhesivo que pones encima, es recomendable y da mejores resultados. Poner este tipo de imprimación reforzada con este reticulante, este artículo, es como una vitamina. Bueno, no una vitamina, es como un complejo vitamina. Este producto se le adiciona a este tipo de imprimaciones o al adhesivo y lo que le da es, se produce como una vulcanización, como la vulcanización de los neumáticos. O sea, lo que hace es fortalecer el polímero que ya tienes en la formulación y lo que hace es darle mejor envejecimiento y mejor resistencia a la grasa o al propio uso que se le va del material, resistencia a la temperatura, o sea que va a ser todo para mejor. Para el EVA, tenemos una imprimación específica para EVA y pegar con el adhesivo posteriormente de poliuretano. El primer halogenante es un primer, el halógeno es un derivado de cloro que va en este formato. Es una pantalla de color negro para estar protegida de la luz solar porque lo descompone. Y esto nos permite tratar el TR y la goma vulcanizada. Y por último tenemos el primer PU que no es un producto muy utilizado pero es un primer muy activo y nos sirve para pegar plásticos difíciles, para pegar poliuretano que no se puede alijar porque tienes una bandereta que no te permite rasparla. Y entonces eso lo tenemos como último recurso cuando los anteriores no son mayores. En cuanto a los adhesivos, el G1 supongo que ya lo conoceréis, es el adhesivo de contacto en base solvente, de base neopreno o cloropreno que ambos son sinónimos. Y como adhesivos de poliuretano, tenemos dos adhesivos de poliuretano. En principio se ha diseñado específicamente el G19R, es un adhesivo que hemos diseñado en compañía de Antonio y de Miguel para el sector de la reparación de calzado y porque realmente entendemos que las condiciones de trabajo, el G18R es un adhesivo de poliuretano de fábricas de calzado, que Antonio por ejemplo es el que más le gusta, es el que ahora os hablará por experiencia propia. Es un adhesivo muy potente, más rápido, necesita más temperatura de reactivación y más presión, es decir, si tú tienes condiciones suficientes para trabajar con él, sí que te pueden merecer la pena, pero realmente con el G19R es un adhesivo un poquitín más lento de trabajar, pero es más cómodo, necesita menos presión, con la fuerza de las manos puedes varios pegados llevarlos al sitio. Y el POW, que es la perviatura de POWER, le he borrado al POWER que es como el empujón que le da, que es un artículo que se le puede poner en un 5 o un 8% dependiendo si es imprimación o no, o es adhesivo y es lo que os comentaba, es un artículo que realmente reacciona, tiene una reacción química de fortalecimiento al adhesivo y le da más fortaleza al adhesivo, más fortaleza a la imprimación, tiene el mejor anclaje sobre el sustrato y mejor resistencia al envejecimiento y a las cosas. Se aplican a las dos caras a unir y realmente tienes que hacerle presión y en este caso algo más presión, algo de más presión que la que se ejercía con el gel, o sea, tienes que meter, por eso se agradece el contar con una prensa automática que tú le puedas regular neumáticamente la presión de unión de los, de las dos partes, porque realmente con un martillazo, por ejemplo, es una presión que sí que vas a hacer bastante presión, pero durante unas decimas de segundo, o sea, no vas a estar esos segundos que van a estar en contacto con esa presión regulada, que tú sí que puedes regular dándole más tiempo o más presión, de manera que tú puedas, si te has quedado corto, pues realmente establecer más y quedar un martillazo, no sabes si el martillazo lo tiene que ver más lejos, no se puede sustanciar tanto ni cuantificar la cantidad de fuerza que ejerces en la presión de los pisos de TPU, los pedazos de la G1, gracias a que están imprimados previamente. Entonces, la parte oil, resulta que si tú tienes un cuero, vamos a pitar aquí el cuero, que está engrasado, las grasas son partículitas líquidas o semisólidas, dependiendo de la temperatura, a más calor, cuanto más calor hace, esto lo funde y entonces empieza a salir a la superficie y tal, los tocaré, una piel engrasada a 10 grados en invierno no estoy igual que a 30 grados, a 30 grados porque es un, ven arriba de un palé que tengas un un baño de pieles y verás como se te puede. Entonces, ¿qué es la solución que damos? Si tú aplicas una mano de la imprimación, vamos con la imprimación que está con el 8% de TPU, ¿vale? ¿Qué hacemos con esta imprimación? Pues, esta imprimación se va a quedar aquí en superficie y este TPU se nos va a enganchar a las fibras de colágeno, que son proteínas, ¿vale? que está aquí y se van a entregruzar. La grasa sigue estando, hay parte de grasa que el POW la derretirá y parte que no, pero vamos a entregruzar la imprimación a la fibra de colágeno. Con lo cual, tú estaré entrecruzado, o sea, la grasa se va a pasar por aquí y por aquí, pero yo estoy enganchando aquí dentro. El problema es que yo esté enganchado, imagínate con una cuerda, y la grasa lo que me haga es que me vaya y se despegue. También es lo que me está haciendo despegar. Lo que estoy haciendo con la imprimación y el POW es que la grasa, aunque salga, yo me estoy enganchando a la fibra de colágeno, la grasa la tiene alrededor, pero la fibra de colágeno, los enlaces químicos que tiene que estoy estableciendo yo, son independientes a que haya grasa o no haya grasa. Entonces, por eso es del 8%, para que realmente tengamos una buena cantidad de reticulante para que esto se nos enganche de buena manera. Este producto sirve para otras cosas, por eso realmente la nomenclatura es doble, para que el eloide, generalmente el aceitado, pues realmente recordemos que nos sirve. En el TPU no necesitas la adicción del reticulante, porque en el TPU lo único que he estado haciendo es que pones una barrera de imprimación entre el TPU y la G1, porque no son compatibles de por sí. Esto es un trono pleno y como adhesivo, este polímero no es compatible con el TPU. Este piso es compatible con el PU, por eso ponemos una imprimación de polmuretano. Lo que pasa es que esa imprimación tiene doble uso. La grasa va a reblandecer, como aceite que es, va a reblandecer al polímero que no, que ya sea la G1, tanto sea la G19. A los dos nos va a reblandecer. La ventaja que te da adhesivo de polmuretano es que como polímero es más duro y más resistente. Entonces, como tú lo vas a debilitar, a este lo vas a debilitar más porque polímero, como polímero, es más débil que este polmuretano y encima reforzado con el PO. A este también se le puede echar el PO. También se puede pegar. También se pega calzado, engasado... Un ejemplo, el PO 100 también se suele... Bueno, aparte de coger y aguantar temperatura... El PO 100 es esto, ¿verdad? Sí. Eh... Digamos que si cogemos y aplicamos, eh... aplicamos el G19R sin PO 100, el pegado va a ser también vulcanizado, pero digamos que tiene una temperatura a 70 o 80 grados, digamos que se empezaría a reactivar y a despegar. Con el PO 100 lo que conseguimos es que esa temperatura la subamos, un ejemplo, a 120, 130 grados. Está indicado un ejemplo para botas de motocross, botas de bomberos, eh... temas de botas militares, para eso... Pero yo, como digo, me he acostumbrado y yo cero eso a todo. Te garantizas que pegan más. Y de las piezas del pegado... ¿Y qué proporción se le va a echar? La proporción habitual es el 5%. ¿Vale? Sí. Ahora ya... Tenemos que calcular el pegamento que vamos a tener, porque no podemos echar una lata de 5 litros. El 5%. El primero es porque nos pulimos un bote de eso y porque he durado ahora. ¿Vale? Los materiales, para reconocerlos, los vamos a dividir según el proceso de producción que tienen, ¿no? Están los inyectados y los vulcanizados. Los inyectados, lo dice la palabra, ¿vale? Es un molde con una entrada de la goma ya líquida, por la temperatura, que lo mete a presión. ¿Vale? Entonces llena el molde y tiene otro orificio por el que sale el aire. ¿Vale? Eso en muy poco tiempo, en 10 segundos, 20 segundos, ¿no? Ya está hecho el piso. Ya está hecho el piso. Lo único que tiene que hacer es enfriarse, ¿vale? Yo, desvulcanizado, echaremos la goma de toda la vida, unos filips, unas tapas de toda la vida son vulcanizados. La crepelina. Y la crepelina, las planchas de goma, todo eso, ¿vale? Y las planchas de microfloroso también. Digamos, la goma que la puese. Es una goma de poción. Ya sabéis, el TPU es cosa diferenciada. Es una goma inyectada. Los orificios de entrada y aquí atrás traemos un orificio, un agujerico cerrado. Eso es el orificio del aire. Otra cosa en diferenciar, pues digamos, el proceso de recuperación. Cuando doblamos el plato, el agujerico para la recuperación. Es un termoplástico. Otro proceso para diferenciar el piso de TPU, que si miráis, siempre tiene que llevar dos colores. Un color satinado y uno brillo. Da igual entre medio de la suela, en el lateral, el dibujo que está con que sea brillo, lo demás no mate. Eso es TPU. Otra cosa también para diferenciar. Cuando raspamos y se va formando esa macilla, que se cae en el reo, como chicle. Eso es también TPU. Son las únicas maneras de diferenciarlo. Cuando vemos que un piso de TPU tiene la cremilla esta blanca ya. Eso es la imprimación que se hace en la fábrica. Entonces no hay que aplicarle nada. Es quitarle el polvo, darle con el clín, digamos, para quitarle la gracilla. ¿Entiendes? Que es un limpiador. Eso es para los TPU. ¿Y qué hacemos? Bueno, y aplicamos ya, al tener esa imprimación, podemos aplicar la G1 y la G19. Te comento, una G19, que es poliobritánica, siempre te va a dar mucha más fuerza. Digamos, fuerza de, digamos, inicial y luego la fuerza de fragua, al final, a las 24 horas que la da. Otra cosa. Cuando no tiene primer, digamos, no tiene la capa blanca, no hace falta examen ninguna primer. De las que hay. Es solo coger lavar también con el clip y darle directamente el G19 con o sin todos, como guste más vosotros. Y lijarlo y quitarle el brillo. ¿Es qué? Lijarlo y quitarle el brillo. Lijarlo, nada. Cuando viene un piso de, digamos, de fábrica, que viene con la imprimación o sin imprimación, nada. Cuando, al menos, entra un piso ya de la calle del cliente que tiene la cola, coger el clip, el... El clea, mojarlo en un trapito, aplicáis, disuelve la cola que tiene y se pondrá el piso hasta acá con un brillico y se acabó. Lo dejáis de acá y aplicáis la G19R poliobritánica. Mira, la imprimación que lleva es una imprimación donde agarra la G1 y la poliobritánica. Si no lleva la imprimación, la vamos con el clip y aplicamos la G19, que es poliobritánica. TPU es un termoplástico. La poliobritánica es una base termoplástica. También son compatibles. Luego tenemos esta primer, que lo dice, es TPU, que sirve. No sé, claro que es para los brazos y para el TPU. Con esta primer, si alguna vez decís, mira, pues, no tengo la G19, no tengo la G18, ¿qué hago? O llamáis a Miguel Miguel, mira, pues no me queda, pero, bueno, ¿tienen la G1? Sí. Tienes el TPU, sí. Coge, limpias tu piso bien, aplicas la primer esta, pero la aplicas con un 8%, a esto sí hay que aplicarle el 8% de IRP. ¿Qué hay para el inversado? Para el inversado y para este también. Se aplica, lo dejáis secar y sería un ejemplo como la capa que lleva de fábrica. ¿Qué es el del 8% de IRP? Claro, ya serviría para pegar con una goma de contacto, con una cola de contacto que es la G1 o la polviletánica, serviría para las dos. ¿Qué tiempo ideal de dejar la inclinación en el zapato? Mira, la TPU dice que con el 8%, deja las dos semanas. No, pero digo para que tú empiezas a trabajar con ella, mínimo. 30 minutos. Mira, contra más tiempo, la TPU, contra más tiempo mejor. ¿Por qué? Yo es que no lo hago. No, ¿por qué? Porque tienes que dejar la que seque, que coja y que absorba y que agarre. Mínimo media hora. Si con 30 minutos va a sobrao. 8 de... Si lo dejas más, mejor. Si lo dejas una semana, eh, darte cuenta que esto a lo mejor lo tiene Miguel en el almacén, 3 semanas. Pues lo mismo. Ya está. Ahora, una ropa de sillón, ruquillos para reconocer el TR. Ruquillos para reconocer el TR. También el sistema, que decía yo que el TPU, pero este, digamos, pega el tirón. También se dice que pega el tirón mucho más rápido. Es un poco más eláctico. Más eláctico. Otra cosa, la diferencial, a lo mejor en una esquinilla o si os trae el cliente el zapato y no sabéis, o no tenéis espacio para algún ejemplo para hacer la prueba esta de... Con... Con clean. A ver quién hay en... O con... En este nos cargamos. Sí. Ese que ya está. Sí. Vale. Mira. Yo lo que hago... Lo que vamos a echar en una parte, eh. En una parte que no sea... Digamos que, si a lo mejor los trae para poner media zuela, raspáis... Y dices... ¿Qué materia es este? Yo lo que hago es que cojo... Y en una esquinilla, a lo mejor en el medio... Es así... Un disolvidor. Un disolvidor... Un disolvidor. Un disolvidor. Un disolvidor. Lo destruye. Lo hace, ¿no ves? Otra forma. A la hora de raspar la máquina, un ejemplo para poner unas tapas, cuando raspáis, veréis que empieza a hacer el grano y lo echa como perdigones y lo proyecta. Otra cosa, cuando nos traen, digamos, el piso, ya sabemos que es TR, ¿no? Como en las pruebas que hemos hecho. Y ahora nos dicen, mira pues, ponme unas tapas. ¿Cómo tratar el TR para colocar, para poner las tapas y poner la cola poliuretánico, la G19? Pues el TR hay que halogenizarlo. ¿Qué? Con el HAL caucho. Con el HAL caucho. Porque el TR, aunque haya estado, es halogenante. Y lleva caucho y plástico juntos. Entonces, digamos que es caucho y hay que halogenizarlo con esto. A ver, lo tengo aquí, vamos a hacer la prueba. El halógeno hay que tratarlo siempre con una brocha que no lleve nada metálico. Cuando terminemos de halogenizar, digamos, en el carrillo que seáis el líquido, veréis que se cría un pozo de toda la goma, el corbillo. Esto jamás en la vida coge y borcarlo aquí. Una vez esto, es para tirarlo. Lo echáis en un bote o almacenáis y lo lleváis a un punto de reciclaje y eso. Estoy aplicando, pero si os dais cuenta, estoy aplicando sin fuerza. ¿Por qué? Porque si aplicamos con fuerza, lo que hacemos es que vamos derritiendo el TR, como cuando hemos echado las gotas de disorbente, porque el halogenante también le ataca al TR. Entonces, suave. Suave. La tapa que es, digamos, de caucho, también hay que halogenizarla. Aquí raspamos la goma y se halogeniza. Claro, otra cosa. Aquí si se os sale el halogenante por el lado, de eso os da igual, pero a lo mejor en un zapato, lo que sea, tened cuidado porque si cae el halogenante, digamos, por la piel o lo que sea, ya la mancha y se va comiendo el color. Por eso, es conveniente de coger y escurrir bien la rocha y si es TR, darle suave y si lleva una de estas de goma, pues dale bien, esto me tiene recargado. Bueno, vamos a hacerla. Los ahorradores. Aplicamos, digamos, el halogenante. Tened cuidado que nunca se rellene los ahorradores de halogenante, porque la luz, como he dicho, el halogenante ataca. ¿Qué es lo que pasa? Al aplicar aquí, una capa fina se evapora, pero cuando se llena, se lo empieza a coger y es como un ácido que va cogiendo y lo acabaría por aquí. Entonces, si veis que tiene, en un papel, cogeis y escurrid. Porque si no, lo vais a aplicar y... Si no dejes que se deposite. La cola ya la tengo aplicada. Ahora, vamos a esperar que lo que tarda en la evaporación del disolvente que lleva son entre unos 10-15 minutos. Os digo una cosa. Cuando lo toquen. Esto ya lleva con 100, el 5%. Esto, a lo mejor estáis, lo hacéis y hacéis la mezcla y estáis en el taller y se os va el tiempo al cielo y pasa 3 horas y les digo, se me ha olvidado. Empecéis a olvidaros de calentar porque es que no tenéis nada que hacer. O si te queda mezclado en la mezcla, aplícale tu capica fina, ¿no? Otra vez con el toncí. Ya no tienes que alogenizar, ya solo cola. Ya solo... y calienta y vuelve a regar. La cola poliuretánica hay que reactivarla. Aquí ya la hemos reactivado. Digamos, le hemos metido a lo mejor unos 50 grados de temperatura hasta un minutillo. Ahora, cogemos, la prensamos con la mano, pero si tiramos, vemos que hace hebra. De esas 50 grados tiene que bajar la temperatura. ¿Cómo también podemos hacer la prueba o, si queréis experimentar? En fábrica, en la cadena de fábrica, pasan por el horno de reactivación. Le colan y lo meten en la cadena de montaje. Y va pasando por una cadena y entra por un horno de frío. que, digamos, creo que son 30 o 40 segundos, de 30 grados te bajan a menos 4. Eso, como podéis hacer las pruebas, es un ejemplo, un trozo de goma. Lo aplicáis, calentáis y lo metéis en vuestro congelador. Lo dejáis 5 minutos, sacarlo y luego tirar. Veréis la reacción que hace del frío, descalienta el frío, que eso buscaría. El tema del pelo. El tema del pelo es poliuretano. Digamos, de camas duras, a lo mejor no sé si os habéis visto. El sapato, que a lo mejor te viene con la suela y pone un anagrama y pone poliuretano, te lo pone. ¿Qué es lo que pasa? Que está sacada para aplicarle a esa suela, pero sin fijarla. Nos ha ocurrido alguna cosa en el poliuretano. Raspamos para entrar el frasque y pegamos la suela. Y con el tiempo viene y viene todo rajado. ¿No ha pasado esto? Pues ¿qué pasa con esto? Que no evitamos eso. Aplicamos encima, dejamos secar 15 minutos, aplicamos la G19 y la G18. La G19 va inyectado el PVC. Cuando doblamos, el proceso es mucho más lento. Es una suela que pesa mucho y luego cuando raspamos, vemos que en la suela hay muchos colores de goma mezclados. Rojo, amarillo, verde, digamos, es una porquería, digamos, como el aglomerado de la madera. Está hecho de porquería de madera. El PVC lo hace más fácil. Esto sería el PVC, ¿vale? Para conocer el PVC... Digamos que en la fábrica el PVC lo están eliminando. Ya no lo están... Pero apenas se encuentra. ¿Qué queda pasa? La goma, que todos lo conocemos, el EVA y el cuero. Yo creo que hay problemas para conocer. Va a presentar a Antonio Vera, la máquina, porque ahora volvió a hacer la demostración. Bueno, a continuación os voy a explicar un poco de qué consiste la prensa esta que podéis ver ahí justo en el centro. Como sabéis, las suelas de casco están cada día más en el mercado. Cada vez vienen más zapatos que necesitan ese tipo de suelas. Esas suelas no se pueden poner con una prensa plana, sino que necesitas que presione por la base y que también lo haga por los lados, ¿no? Después de que ya hayamos aplicado las imprimaciones, los adhesivos... Estuvimos mirando el mercado, lo que pasa es que, por circunstancias personales, las máquinas que ven en el mercado no se adecuaban exactamente a lo que yo buscaba. Para empezar, tengo un local muy pequeño. No sé cuáles son los otros cuadros de restos locales, pero el mío es muy pequeño. Y una máquina de estas, que ya tengo el local totalmente lleno, necesitaba que fuera algo más compacto. Y aparte, que tuviera algunas especificaciones técnicas que no encontraba ninguna máquina en el mercado. De ahí que, pues aquí, casi medio serio, que hay un problema, pues dijéramos, bueno, pues vamos a avanzar y vamos a intentar hacer nosotros nuestra propia máquina y nuestro propio diseño, nuestra propia especificación, ¿no? Entonces, pues, con un amigo y a mi hermano, pues, hicimos primero un buen diseño con ordenador, en Blender. Y una vez que ya estaba diseñado, se hicieron unas maquetas. Primero se hacen una maqueta para ver que no hay fallos estructurales graves. Y una vez que eso, pues ya, finalmente, se terminó haciendo lo que era el primer productivo en... Ya es real, ¿no? Teniendo todos los componentes, ¿no? Para nosotros era importante que la prensa fuera compacta, que no fuera grande. Por todo por el tema del espacio. Como podéis ver, se puede poner prácticamente en una mesa, en la propia mesa de trabajo. Que no sea excesivamente alta, con lo cual, generalmente, las que hay en el mercado suelen tener el mueble. Y encima de ese mueble se monta encima la cazoleta o la bañera, ¿no? Con lo cual aumenta, de alguna forma, la altura. En nuestro caso, lo que hicimos fue integrar la bañera dentro del propio mueble. Es decir, la base de la bañera está prácticamente tocando el mueble de madera, ¿no? Está en la parte de abajo. Pero el que fuera compacta no tiene que estar reñido con que sea una máquina que cumpla con lo que necesitamos. Es decir, tiene que ser capaz de poder meter una volma grande. Este en este caso puede meter hasta un 48, aunque es difícil que entre el piso de ese tamaño. Y también es importante que las barras, las barras estas, tengan la suficiente altura para meter botas que no se pueden plegar. Es decir, si tenemos una bota de caña alta y la podemos plegar, muy bien. Por ejemplo, la licra, pero si es una bota de... Esta no es muy alta, pero estas botas de motero que son completamente rígidas, yo la llevo a ver casi casi de 40 o 45 centímetros, ¿no? Entonces necesito también altura. Y esta, en este concreto, como podéis ver la máquina, sí tiene la suficiente altura para que no haya ningún problema si hay que meter una bota de esta. Otra cosa que hemos añadido, que creo que mejora bastante la ergonomía de la máquina, es que se pueda rotar. Ahora luego, cuando la use Antonio, veremos que se puede rotar para un lado y para otro. Y eso, pues es muy útil, como vamos a ver ahora mismo enseguida. Los botones también, la posición, cómo están colocados los botones, las palancas, etc. También se ha buscado que sea ergonómica, es decir, que se adapte bien a cuál es la anatomía y la biomecánica de la persona. Por ejemplo, en este caso, otra innovación que nos parece interesante es que, al hacer una bañera suficientemente grande para que no entre un 47, está muy bien si metemos un 47 o un 48. Pero, ¿qué pasa si tenemos que meter un 35 o un 36? Nos queda este espacio, completamente, demasiado separado de la bota, con lo cual se produce una especie de hinchamiento extraño aquí, y la presión se ejerce hacia arriba y no tanto hacia la puntera que es lo que a nosotros nos interesa. Por lo cual, se le hizo al diseño una especie de media luna, que también la veremos ahí, no sé si está por ahí puesta, luego la vemos, donde se cierra y se queda la ballerita un poquito más pequeña. Con esto, cuando hinchamos, lo que hacemos es que por aquí no se escape la fuerza y toda la fuerza de la presión la ejerza hacia delante apretando la puntera, que es, al fin y al cabo, la parte más importante cuando ponen una sola descarga. También, una cosa que yo necesitaba que la máquina tuviera y que era más complicado de ver, es que me diera una visibilidad completa de la bota. Es decir, que yo pueda rotar la bota y que me permita ver bien si, por ejemplo, la suena cuando yo la he puesto en seco, cuando yo todavía no la he activado, si está derecha. Porque, con nada que nos descuidemos, el corte puede estar ligeramente torcido y una vez que en vulcanicemos, pues, está vulcanizado. Es decir, tenemos que asegurarnos de que está alineado tanto por detrás como por la parte delante. Ahí podéis ver cómo las patas tienen una especie de arquito que nos permite, cuando tenemos la bota dentro, girar y ver que perfectamente la bota está como tiene que estar y que está alineada. Y en ese momento, cuando ya vemos que está bien apretada y bien posicionada, en ese momento es cuando activamos y vulcanizamos. Otra cosa que le hemos añadido es que no queríamos que solamente fueran las prensas de la zoneta. Es decir, muchas veces necesitamos, por ejemplo, poner las típicas suelas estas, las pegamas, en suelas deportivas, entonces que son planas. Eso lo hemos solucionado metiéndole encima de la que creo que la tiene puesta precisamente. Ahí encima tiene una especie de anillo con un centro en pie y aprovecha la propia fuerza que manda el neumático, o sea, digamos, las gomas que tiene por debajo, para hacer o para reconvertir la misma prensa en una prensa plana. La utilidad de esta parte de arriba es para marcaje, o sea, primero, ahora os lo enseña Antonio cómo se hace, primero se mete la bota en seco, sin intimación, sin nada, marcamos con un polígrafo y así sabemos cuál es la frontera o cuál es el borde, hasta dónde tenemos que llegar echándole el pegamento para no pasarnos y para no pegar los portos. Una vez que lo hemos marcado y hemos echado la inclimación y hemos echado el pegamento que corresponda, también nos sirve para volver a atascar la bota, encajarla y apretarla bien hasta que ella llegue abajo y entonces en ese momento reactivar, calentando alrededor, con lo cual nos aseguramos que cuando eso esté caliente y eso empiece a vulcanizar, nos aseguramos que la bota está bien encajada. Y luego, bueno, otra solución, un poco sacada de, de, como último ya, como último de la lista es, que también sirve como tapa protectora, porque no sé si a vosotros pasa, pero en los talleres cuando cortas tapitas o cortas puntillas, las grapas, saltan partículas de hierro, bueno, yo por lo menos el bielo tengo siempre lleno de trozos de, claro, si se cae una puntilla o un trozo de una chin, si se cae dentro de la membrana, pues puede llegar a pincharla, puede llegar a superar. Entonces, generalmente, lo suyo es tener la prensa, pues, tapada y protegida para que no, no vaya a caer. Y a final, para finalizar, simplemente enseñaros algunas fotos de, cuál ha sido el proceso bastante manual, por cierto, de, de su construcción, aquí se pliegan las chapas, aquí están, aquí hay unas sargentas, aquí están, ahí van a ir con la teraja, haciéndole la toma de un cuarto gas, que es donde luego se conecta al compresor, esto, por ejemplo, una esquina, que se ve aquí directamente soldada, y trae un proceso de lijado con diferentes lijas, de grano mayor, cada vez a grano menor, pues, finalmente se queda completamente cubrido, y ya se prepara para lo que es el, lo que es el pintado, que en este caso también la pintura es pintura al horno, ventrificada, por lo cual aquí le da mucha madurabilidad en una máquina que no está para exposición, sino que está para dar trabajo. y conecta a una visita, una visita en general del producto, y eso, eso es todo, gracias a todos vuestra atención. Gracias. 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 Haciéndole, digamos, por donde queramos que vaya, la silueta del corte, o sea, del canto de ella. Mira, lo bueno que tiene esta prensa, que la mía, tengo que girar todo el mueble con las ruedas para hacer esto. Pero bueno, yo ya me he acostumbrado, pero aquí, la mía, la ha fabricado, pues mira, un sistema que te puede girar una pasada. Aplausos. Aplausos. Aguantos. Canela. Aplausos. 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 ¿Qué va a quedarlo? Poli de plata. Quisar los restos de cola que quedan con el borde. Listo. Ya con eso, ya lo vamos a fijarlo Pues mira, si con la mano, si fuera ciego con la mano No llega Con la prensa Yo me traía ahí muestras de la prensa ¿Es un hormigo? Sí, es bueno Sí, sí